Hemos diseñado una Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes. El primero es atención a las causas. Esta es la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos. El segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional es sumamente importante, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría, con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos con la disciplina militar. Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene. Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133 mil elementos es muy importante. Esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. La Guardia Nacional en este sexenio, en la administración anterior, avanzó muchísimo. Ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata sólo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos. Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia, es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación, siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales.